Buenas noches y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este coloquio con el equipo artístico de Altsasu que el Teatro de la Abadía está teniendo el honor de ofreceros ofrecer al público de la Abadía desde el pasado día 18 hasta el próximo domingo, hasta el próximo 28 de enero. Probablemente sabéis que la dramaturgia y la dirección de este espectáculo es de María Goyri Celaya que hoy no ha podido acompañarnos, pero sí están aquí los actores Aitor Borovia, Nagore González, Anne Picaza y Egoit Sánchez. El espacio escénico es de Eiber Ibarondo e Isabel Acosta. Este espectáculo, como sabéis, es una afición creada, así lo describe la compañía, a partir de los hechos sucedidos en Altsasu el 15 de octubre de 2016. El origen de este proyecto está en otro, titulado Cicatrizar dramaturgia para nunca más, del nuevo teatro fronterizo, un proyecto que lideró, que impulsó el maestro José Sánchez Sinisterra y en que intervinieron dramaturgos jóvenes de Colombia y España. Y ahí nació la idea de María Goyri Celaya de lanzar Altsasu. La producción es de La Dramática Errante, compañía liderada por la propia María y por Anne, que aquí me acompaña, que está aquí a mi lado. Y si os parece, vamos a dar primero la palabra a Anne y luego a quienes están con ella para que cuenten lo que quieran y a partir de un cierto momento, si os parece, pues abrimos la conversación a vuestras sugerencias, a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, cuando quieras. Gracias. Lo primero, gracias por acogernos en esta Casa del Teatro y por cuidarnos también. Hoy a la mañana hemos tenido otro coloquio, hablábamos un poco de cómo nace este proyecto, cómo María y yo arrancamos con La Dramática Errante. Y bueno, yo creo que al hilo un poco de las palabras que dijo Juan Mayorga en el estreno, de repente se conectó algo que es que nos dimos cuenta que María, cuando escribió este texto, dentro de ese taller de Nuevo Teatro del Fronterizo, y eligió ese tema, lo hizo sin saber que iba a llegar al escenario, porque todavía no teníamos la compañía. Entonces, de alguna manera, creo que ese texto se hizo en libertad, que creo que es algo muy importante, porque quizás si ya hubiésemos sabido que lo íbamos a montar y cómo iba a ser, pues el texto hubiese sido de otra manera. Y ella hizo un trabajo de dramaturgia, bueno, no está, ya hemos hablado con ella al acabar la función, porque siempre nos comunicamos con ella según acabamos. Pero de alguna manera, bueno, dentro de esa dramaturgia estaba el juicio, están los medios, están las redes sociales, está, digamos, todo lo terrenal, y luego están estas partes ficcionadas, que son las de las parejas y las familias, y luego esta parte más onírica, que es la del momochorro, que, bueno, como explicábamos a la mañana, ella tomó la licencia de ubicar el lecho de Alshasu en el carnaval, que no fue así, pero de alguna manera era como, bueno, una licencia para tener más juego teatral y para que visualmente funcionase mejor y sirviese mejor a la escena. A partir de escribir ese texto, María y yo, pues bueno, yo comencé teatro ya conociéndole a ella, y llevamos un montón de años trabajando juntas, ahora mismo dirigimos el Festival de Teatro de Glite juntas también, y nos arrancamos a montar la dramática errante, la compañía, que somos todos los que estamos en este montaje de Alshasu, por otra parte, que es como nació el proyecto, y en medio siempre decimos que nacimos con gemelos, porque nació también el proyecto de Yerma, que Aitor también está en él, Sabino y Alaine también nos acompañan. Entonces, bueno, este es nuestro mundo, que empezó hace mucho, porque llevamos muchos años todos que nos conocemos y trabajando juntos, pero hace poco también, ¿no? Es una compañía relativamente joven. Entonces, bueno, pues ese es un poco el mundo que nos rodea. Y nada, para nosotras era todo un reto llegar a Madrid. Hemos hecho unas 70 funciones, hemos ido a Colombia, hemos ido a Montevideo, pero nunca nos habíamos encontrado lo que nos encontramos aquí, que bueno, ya lo sabemos todos, y que simplemente pone sobre la mesa lo importante que es hacer esto que hacemos y que tengamos estos espacios de exhibición y que haya un público como vosotros dispuesto a verlo. Como aquí ya nos han hecho suficiente promo, voy a hacer la promo de Yerma, porque estamos en febrero en el Fernando Fernández Gómez, y para que vengáis también os animamos. Solo era eso. Ha sido la cuña publicitaria. Exacto. Muy bien, muy oportuno. Seguro que hay aspectos del espectáculo que os interesan y inmediatamente digo, doy la palabra a quien quiera tomarla, pero yo aprovecho para preguntar a Nagore, a Aitor, a Egoitz, por ese trabajo de desdoblamiento, de multiplicación de rostros en sus cuerpos, en sus elocuentos cuerpos. Por supuesto que este es un recurso que hemos conocido en distintos espectáculos, pero aquí tiene, me parece, un valor muy especial, porque se representa, se da cuerpo, los mismos actores dan cuerpo a personas que han intervenido en esa situación, agresores y agredidos, a jueces y juzgados, etc. ¿Cómo habéis trabajado eso desde vuestro lugar actoral? Bueno, yo creo que es importante, y es un acierto de la pieza, que eso, que encarnemos a las partes, la misma persona sea la encargada de encarnar a esas dos personas que a priori son los polos opuestos, porque yo creo que eso al espectador le hace, no se va con una actriz-personaje, no, de repente te cuenta una cosa y luego te cuenta la opuesta. ¿Y cómo lo hicimos? Pues yo creo que intentando entender el dolor o la verdad de cada una y defendiendo la capa y espada, creo. ¿Queréis añadir algo? No, creo que lo ha explicado muy bien. Claro, al principio, cuando estábamos en proceso de trabajo, María sí que tenía muy claro que los cambios tenían que ser rápidos y entonces nos parecía un mundo, porque era, no, pero me tengo que poner una chaqueta ahora y cambiar de personaje y en el proceso de trabajo nos parecía muy loco y sí que partimos de esa base de que María nos decía que teníamos que defender todos los personajes con la misma verdad. Y ha llegado un punto que ya al cambiar una mirada, el otro día tuvimos un pequeño percance que nos sacó una chaqueta porque está todo como, es como un reloj, perdón, como un reloj suizo. Entonces cuando falla un elemento de repente dejas a un personaje sin ese elemento que le hace ese personaje y cuando pasó esto, al principio fue un drama, estábamos mirándonos en tal y íbamos a patas y ¿qué ha pasado? Y luego dijimos, si ya no nos hace falta ningún elemento para cambiar de personaje, estamos en un momento en el que cambias una mirada y ya no te hace falta ese elemento que a priori era nuestro asidero para trabajar esos personajes, pero ya a día de hoy creo que ya jugando a eso que decía Nagore, de defender ese personaje desde la verdad, ya no es necesario. Hay un trabajo también de composición física muy importante, ¿no? Claro, eso además de ahondar en los dolores de cada uno de los personajes, luego llegaba la forma, primero estaba el fondo y luego estaba la forma, cómo visualmente ser claro y limpio a la hora de componerlos y luego pues esa era la parte como más divertida, porque ahí entra el juego teatral y eso era muy divertido de hacerlo. Pero a lo que decían Nagore y Aitor, quería añadir que siempre nos preguntan a ver si hemos compuesto estos personajes partiendo de los personajes reales y la respuesta es que no, porque eran mucho más aburridos la verdad, honestamente, porque no era dramático, esos vídeos, esos documentos que hemos rescatado de ellos, bueno, o no eran suficientes dramáticos o estaban muy polarizados, entonces no nos interesaba eso, queríamos una cosa más humana de verdad. Entonces, por eso tenemos nuestra propia representación, por eso es una ficción basada en el caso de Al-Chassus, tenemos nuestra propia representación de esos personajes, no son esos personajes. También, por sumar a esto, ocurre que, claro, los implicados son muchos más de lo que nosotros podemos hacer y de los personajes que planteaba María, de alguna manera ella al escribir lo que hace es une a todos los acusados en dos que no tienen los nombres ni son uno de ellos, como igual las madres y los padres representamos a todas esas madres y esos padres, con lo cual son todos y no es ninguno, porque era complejo decir, no, va a ser esta persona, porque eran muchísimas. Entonces, también ahí está la parte en la que tampoco era fácil no elegir a una persona, sino que es una especie de, bueno, de Frankenstein, de buscar esa verdad que fuese útil para la puesta en escena de esta función. Muchas gracias. Pues creo que es un buen momento para que quien quiera hacer alguna pregunta tome la palabra. Sí, seguro que la hay. Sí, ahí. Sí, ahí. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestro extraordinario trabajo que conmueve, que a mí me ha conmovido. Me permito agradecer también a Juan Mayorga que dé cabida a un trabajo como el vuestro y no solo lo de cabida, sino que lo defienda con la paz y con la libertad. Y, bueno, me surgirían muchas preguntas, pero ahora me quería preguntar si en Alsasua ha sido representada la obra y me estaba preguntando qué pensarían los protagonistas que están cumpliendo ahora mismo condenas si vieran la obra. Y, bueno, hay una morcilla así que también me bullía cuando seguía con cierta distancia, pero con sensibilidad, ¿no?, el proceso judicial. Y aquí tocáis una parte, ¿no?, que pone en cuestión las garantías de un proceso, ¿no?, cuando una parte se convierte en juez y parte, no solo en la toma de pruebas, sino… Bueno, hay una jueza, la jueza Alamela, que está casada con un guardia civil, que recibió algún premio de la guardia civil antes de llevar este juicio. En fin, esto es una morcilla que duele y que no estemos gritando contra esto, en vez de gritar por otras porquerías que lo que hacen es distraernos, ¿no?, de lo que sufren los ciudadanos de a pie. Me importa, insisto, sí, también cuál sería la vivencia, ¿no?, de los protagonistas de la historia si vieran vuestra obra. No sé si han tenido oportunidad de ello. Y gracias por vuestro trabajo. Gracias a ti. Sí, sí y no, no se ha hecho en Alchasú, no se va a hacer en Alchasú, porque de momento no hemos encontrado, sí hemos hablado con la programadora, pero no era como lo más idóneo o no, si no éramos capaces de encontrar luego un trabajo de mediación, de poder hablar con la gente que fuese a verlo, por la falta de herramientas también y por lo muchísimo que interpela a ese pueblo. Pero aún así han venido. Estrenamos en el Teatro Arriaga y vino un autobús de Alchasú. Han venido los padres, han venido por separado, los hemos ido encontrando a lo largo del camino en distintos teatros, en teatros muy pequeños, en el Teatro Principal de Navarra, en el Arriaga, cómo han ido cada uno apareciendo según cómo se puede ver, cuándo han podido, cuándo han sido capaces. Algunas nos lo han agradecido y de alguna manera nos han dado el testigo para seguir contando esta historia. Hay otras madres que nos han dicho que se hubiesen levantado y se hubiesen ido del teatro porque no estaban de acuerdo con la escena de las madres, por ejemplo. Lo bonito ha sido que han venido y nos lo han contado. Eso ha sido una experiencia muy bonita, muy dura, porque acabas la función, llegan, se acercan y somos los padres de… Bueno, los abuelos en Eguía también atravesaron. De repente acabamos la función y no se habían acabado los aplausos y ya estaban viniendo. Pero de repente esta sensación de decir, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, simplemente es como un punto de partida para hablar un poco y es algo que se valora mucho. Porque por la otra parte sí hemos tenido como una negada a la máxima. Entonces nadie ha invitado, de hecho por nuestra parte nadie ha invitado a nadie porque entendíamos que, bueno, que podían no querer verlo. Pero vamos, por la otra parte no hemos tenido ninguna presencia que se haya acercado a decirnos nada. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No hay ninguna pregunta acerca de… Por ejemplo, a mí me interesa este espacio. Decíamos el otro día, decía Goits, que bueno, son cuatro actores y unos cuantos… seis banquetas y está este espacio, este elemento tan interesante que cambia de color y luego está este gigante. ¿Queréis hablarnos de cómo ha ido apareciendo este espacio escénico? Sí, al inicio cuando trabajamos con Eider Ibarrondo y Isaac Costa, que ya son arquitectas, María y yo dábamos vueltas sobre la parte del onírico, el País Vasco, el verde, hasta el punto en el que toda esta escenografía iba con un suelo verde que gracias a Dios, pues, Aitor consiguió vender en Wallapop. Porque llegamos hasta el momento de tener el suelo verde, estas banquetas maravillosas no se sostenían sobre el césped, entonces no parábamos de caernos cada vez que intentábamos hacer algo y hubo un momento en el que María decía, bueno, esto no puede ser, quiero el suelo blanco. Y yo decía, no tenemos dinero para el suelo blanco, quiero el suelo blanco, no podemos traer el suelo blanco, quiero el suelo blanco. Y dije, toma el suelo blanco. Y la verdad fue un acierto porque tenía que servir para muchos espacios y nos dábamos cuenta de que ese césped no estaba funcionando y que con el momochorro, que de alguna manera representa toda la parte más mitológica, más ancestral, pues, bueno, era suficiente. Y después la parte de las celdas que, bueno, tenía que ver con un elemento que pudiese llevarnos quizá más a esa parte de la cárcel. Que David Alcorta, que es el iluminador, ha sabido jugar muy bien luego, bueno, toda la iluminación está hecha por David, que yo creo que es un super acierto. Luego en gira nos acompaña Alaine. Y el espacio sonoro está hecho por Ivonne, por Ivonne Aguirre, que, bueno, está toda esta parte de las celdas, los pasillos, hay todo un mundo sonoro ahí que nos acompaña, ¿no? Que es verdad que nos hacía gracia porque cuando estén en La Riega nos dijeron, vaya, con seis banquetas y un poco de confeti, ¡qué bien! Y luego te das cuenta que, bueno, que hay muchas más cosas y que en realidad, bueno, cada departamento ha hecho estallar como al máximo las posibilidades de un espacio que en principio es tan sencillo, ¿no? Y que no, bueno, parece que también esas limitaciones que eran al inicio, limitaciones económicas también, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué furgoneta tenemos? ¿Cómo podemos movernos? La propuesta que nos hicieron Eiderisa de las banquetas, de repente hizo que construyésemos todo el artefacto a través de esas seis banquetas, ¿no? De alguna manera nos habían puesto un juego sobre la mesa y lo aceptamos y jugamos, y jugamos mucho, y buscamos mucho y, bueno, pues… ¿El texto estaba cerrado cuando comenzasteis a ensayar? No, no, María tiene los textos siempre súper vivos, entonces, de hecho, había un montón de personajes que se fueron como juntando y que toda esta búsqueda del juego teatral también era como, vale, yo hago de no sé quién, y de repente llegamos a esas escenas y como, no, es que no me da tiempo, ¿no? Porque estoy justo en la pata, no sé qué, y entonces era, vale, pues cambiamos, y podía ser o que cambiásemos de personaje o que cambiase la escena a otro lugar, ¿no? Entonces, a ese nivel yo creo que ha estado muy vivo constantemente. Pero para no hablar yo todo el rato… En cuanto al mundo sonoro, ¿tenéis algo que decir al respecto sobre cómo se ha construido? Joder, no lo sé, porque, bueno, lo hizo Ivonne Aguirre, en realidad, y sí que hay una cosa… Y Adrián. Y Adrián, sí, la música, un poco las canciones eran de Adrián y el espacio sonoro de Ivonne. Ivonne sí que metió un pelotazo, que es bastante recurrente, que lo habéis oído en cambios de escena, que creo que lo grabó en un garaje, dando un golpe con palos y poniendo una grabadora. Y sí, bueno, yo creo que Ivonne tenía muy claro este tipo de efectos, de como no teníamos nada, pues un poco la escena de la visita a la cárcel, también esta cosa de ir abriendo puertas y tal, y jugar con esa nada y con el espacio sonoro, o sea, que no nos hicieran más elementos y con la imaginación y con ese espacio sonoro el público ya pudiera saber y comprender en qué momento estábamos en cada momento. Y creo que fue un acierto por parte de Ivonne eso. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario? Hola, pues primero felicitaros por la obra y yo la verdad, a raíz de lo que he leído y quería verlo, quería ver cómo se representaba esa historia. Y de hecho yo me he quedado como que es muy, bueno, no digo equidistante, pero es muy equilibrado. Y por eso os quería preguntar, os esperabais tanta polémica, o sea, cabía que hubiese tanta polémica y la gente que se ha manifestado en contra, ¿pensáis que ha visto una función? Porque realmente yo no me lo explico, no sé. Bueno, nosotros no esperábamos esa polémica, sí que hay que dar las gracias a Juan y a todo su equipo porque nos han cuidado muchísimo y hemos estado un poco al margen en realidad de lo que pasaba y nos han tratado muy bien todo el equipo y todo el personal del Teatro de la Abadía. Nos pasó una cosa muy curiosa ya en el estreno, que en Vitoria, bueno, en este caso el PP intentó también que no estrenáramos en Vitoria, hizo una especie de escrache, no sé cómo lo podemos llamar, y una concejala de Vitoria salió hablando de la obra y no la había visto. Y decía que la había visto en el Teatro Arriaga, pero por sus comentarios deducimos que no la había visto. Yo entiendo que habrá gente que sí, entiendo que habrá gente que la ha visto y habrá gente que no, no lo sé. En cuanto a la equidistancia, bueno, no sé si es el término adecuado, pero bueno, María sí que tenía claro en esta dramaturgia que el dolor de las víctimas es poliédrico y que da igual de dónde venga, que es dolor. Y eso sí que quería equipararlo. Lo que rompe un poco esa balanza es, bueno, pues que el proceso judicial que está lleno de lagunas y ahí es donde María rompe esta balanza. En todo lo demás, en el dolor de las víctimas, pues todos estamos de acuerdo que a una madre a la que le llaman a las cinco de la mañana para decir que a su hijo le han dado una paliza o le llaman para decirle que le van a condenar a 50 años de cárcel, pues podemos equiparar el dolor o no, y ahí no entro. Pero es dolor. Y el susto es el susto y sufren las familias y los amigos. Pero en el proceso judicial, pues ahí es donde se rompe esa balanza. Esto es lo que, no sé si te he contestado. No, no, me has contestado. Realmente, sí, yo también. Al verlo, cada uno saca sus conclusiones, pero la obra en sí me parece muy honesta. Eso, por lo menos, lo que he visto yo. Gracias. Muchas gracias. Hola, gracias. Gracias dobles, además. Estuve en el grupo de apoyo a los chavales de Alchasu de Madrid. De hecho, estuve llevando la comunicación de este grupo. Y quiero agradeceros que hayáis integrado lo popular y el folclore para que no sea tan farragoso el tema del proceso judicial que no tiene lagunas. Fue una verdadera chapuza. Quiero preguntaros por dos cosas. Por el antes, ¿cómo habéis empezado? ¿Cuán cerca habéis estado de los protagonistas, de las familias? ¿Cómo os habéis documentado? ¿Leísteis el libro de Arich, por ejemplo, el de Charaparta? Y la segunda pregunta, ¿por qué no nos habéis brindado los subtítulos para que podamos entender todo? Has hecho muchas preguntas. Voy a ir por partes. Si se me olvidan, me las repites. ¿Cuán cerca? Muy cerca. María muy cerca y muy distante a la vez. Porque Aitor participó en la serie que se hizo de Alchasu. Ya se había hecho el documental. Las familias estaban ya, que habían llegado a un tope. Cuando María entra a trabajar en el proyecto Cicatrizar, se pone en contacto con los padres de Alchasu y ya estaban todos demasiado hasta arriba. Entonces consiguió a través de una de las madres recibir el juicio transcrito. Y en ese momento se dio cuenta que ella también necesitaba distancia. María hizo periodismo. No, periodismo no. Comunicación audiovisual, perdón. Ella ha trabajado en medios de comunicación. Entonces hizo toda esta búsqueda a través de recibir el juicio, la transcripción del juicio, pero luego toda una búsqueda que a ella le servía para generar esa dramaturgia. Y necesitaba esa distancia también. No se ha tomado un café con una de las madres. Entonces sí hemos tenido contacto con una de ellas que nos iba contando cuando iban saliendo o se iban reduciendo las penas. Esta era la primera pregunta, ¿no? Cuán cerca, cuán lejos. ¿Y luego? Subtítulos. ¿Qué ha pasado? Ah, por la letra de la canción, ¿no? Ah, morcillas. Nada, ya. Sí, sí, sí. Ya, cuando fuimos a Colombia, lo hicimos en euskera con sobretítulos. Funcionó muy bien, vino mucha gente a verlo, pero es verdad que la función va tan rápida que es un poco complejo seguirlo. En la versión en euskera, que es la que siempre más nos gusta a todos, hacemos en euskera, pero la parte de la madre, la pareja de los guardias civiles, hablan en castellano. O sea, cuando se dice al chas o en euskera, tú vas al teatro y lo ves en euskera y castellano. Y hay algo ahí que nos parecía que era muy importante porque el lenguaje y no hablar el mismo lenguaje realmente genera que tú entiendas mejor esa historia, ¿no? Hay una parte del idioma que, bueno, pues que tiende puentes y levanta muros, ¿no? Es como que todo a la vez lo enriquece mucho, pero también a veces genera esa distancia. Y yo creo que al pasarlo a castellano solo, por no querer perder esa riqueza, pues utilizamos el euskera, que para nosotros es habitual, pero igual hemos desatendido un poco las necesidades del público en este caso. Pues que si una cerveza, que si dónde está, que nada que hiciese perder, digamos, el hilo conductor de la historia era más que se pueda oír aquí también alguna palabra en euskera, pero es algo anecdótico, digamos. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más vamos a ir cerrando. Estos actores han hecho hoy un gran esfuerzo porque a las 12 estaban haciendo la matinal, luego han tenido un coloquio, han hecho esta función vespertina y ahora han tenido esta conversación con nosotros que nos ha ayudado a completar la experiencia y a entender mejor de dónde viene este proyecto y cómo se ha hecho. Yo les agradezco mucho la gratitud que han expresado hacia este teatro y sobre todo a sus trabajadores. Yo quiero aprovechar la ocasión para expresar mi orgullo y mi gratitud a todos y cada uno de ellos. Cada uno de ellos han trabajado sabiendo estar con generosidad y también con valor. Y bueno, decía Hemingway que el valor es la elegancia bajo presión, ¿no? Es una bella definición y yo creo que aquí cada uno de ellos y los que no están aquí han trabajado, han sido elegantes bajo presión en cada momento y desde luego hay que felicitar a la dramática errante porque nos habéis ofrecido un espectáculo importante. La abadía quiere ofrecer, y utiliza esas cuatro palabras para identificarse, quiere ofrecer acción, emoción, poesía y pensamiento y esta obra creo que ha tenido todo eso y ha dado que pensar y ha dado que conversar y por supuesto habrá espectadores que se sientan más o menos identificados con lo que aquí se presenta, pero lo que requiere el teatro no es identificación, sino precisamente abrir diálogo que nos descoloque, que nos lleve a otro lugar. Yo estoy absolutamente convencido de que la dramática errante va a entregarnos espectáculos y experiencias muy importantes en la historia de… en los próximos años, le auguro una larga vida y os recuerdo que tienen yerma en… pero id cuando hayáis visto lo que ofrece Teatro de la Abadía en esa… o sea, es compatible, es absolutamente compatible. Pues sí, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos y sabéis que la abadía siempre os está esperando. Gracias. 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 Gracias.